No tengo mucho, te agarra no es mi intención Fueces me quedo en mi propia confusión Quisiera estar presente pero no se gestionar El tiempo te se escapa sin avisar Si quieres estar conmigo solo tienes que llamar Avísame con tiempo, me puedo organizar Cada vez necesito más espacio para descansar Si te comprometes me tienes que ayudar a organizar Entiendo que también a veces falta la comunicación No es solo mi culpa, es una complicación Me adquierdo en mi rutina y el cansancio se hace rey Pero si me avisas con una semana estaré ok Si quieres estar conmigo solo tienes que llamar Avísame con tiempo, me puedo organizar Cada vez necesito más espacio para descansar Si te comprometes me tienes que ayudar a organizar Alguien tiene lo que valore, no es que no quiera estar Es solo que mi mente a veces no sabe parar Y si soy el primero en proponer un plan Ten en cuenta lo que quiero, no lo cambies al final Si quieres estar conmigo solo tienes que llamar Avísame con tiempo, me puedo organizar Cada vez necesito más espacio para descansar Si te comprometes me tienes que ayudar a organizar Avísame con tiempo, me puedo organizar Te pido una semana de instalación Avísame con tiempo, me puedo organizar Avísame con tiempo, me puedo organizar Te pido una semana de instalación Avísame con tiempo, me puedo organizar Te pido una semana de instalación Avísame con tiempo, me puedo organizar Te pido una semana de instalación Avísame con tiempo, me puedo organizar